Hoy quiero hablaros de Miriam, una madre de cuatro hijos que había estudiado turismo y dedicado siete años de su vida en exclusiva a cuidarlos. Todo empezó en marzo. Yo acababa de terminar una conferencia en Tres Cantos y se acercó a decirme que ya lo tenía clarísimo. Había decidido convertirse en programadora. Claro, de esta manera buscó formación gratuita. Empezó unos cursos con Telefónica y tres meses más tarde decidió buscar una empresa que le diera su primera oportunidad. Y lo consiguió. Claro que lo consiguió. En septiembre empezó a trabajar para una empresa de consultoría, TICMINE. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es que esa misma semana dos empresas más le notificaron que había sido la candidata seleccionada y otra que había quedado finalista en el proceso de selección. Mi conclusión, si Miriam puede, los demás también.